¿Sabías que puedo diferenciar los barcos por donde tienen el mástil y la cantidad de mástiles que tiene? Es muy sencillo. Si tiene un solo mástil, es un balandro o balandra. Esto depende, irá para mucho más. Si el mástil está muy adelante, en inglés se llama cat boat. No tiene traducción directa al castellano, ni al mallorquín, pero sería lo que viene a ser un optimis, un láser o un yaud, que solo tiene la vela mayor y la tiene muy adelantada. Si tiene el mástil en medio, ya hemos dicho que era un balandro. Si tiene dos mástiles, aquí cambia un poco. Si el mástil más alto es el de popa, el mástil popel, entonces es una boleta. Si el mástil más alto es el de proa, el mástil proel, al de atrás se le llama mesana. Y, dependiendo de este situado, este palo de mesana será un catch o un yol. El catch tiene el mástil delante de la bala del timón y el yol la tiene atrás del todo. Si tuviese tres mástiles, siempre es una boleta y los nombres serían trinquete, mayor y mesana.